Hoy todo se comparte. Todo, ¿eh? Stickers con las caras de tus amigas. Comentarios de todo tipo. Videos futboleros. Audios de 3 minutos. Resumí, loco. Agus, por ejemplo, es una gran compartidora de causas. Bueno, y de chongos también. Buen chongo. Ahora, si hablamos de compartir... Gente, de pie. Acá está Fernet Branca. Inagotable compartidor de momentos.